El anuncio de la muerte del actor de Black Panther se convierte en el tuit con más me gusta de la historia. Además, el rover Curiosity capta un diablo de polvo en Marte. Y también, PlayStation pagará usuarios por probar sus videojuegos. Soy René Baldo, ¡bienvenidos! Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos en un nuevo video con bastante información. Iniciamos con esto, que como todos ya saben, el pasado viernes 28 de agosto de 2020, en las últimas horas de este día, se confirmó la muerte del actor Chadwick Boseman, quien lo conocemos por interpretar a Black Panther en el universo cinematográfico de Marvel, dándole a este personaje bastante relevancia y creando miles de fans alrededor del mundo. Y ahora, con la noticia de su deceso, también sucedió algo histórico, ya que por primera vez en la historia, un tuit alcanzó un nuevo récord en me gusta o en darle corazón al tuit cuando confirmaron la muerte de este actor. En el mensaje que se anunció la muerte del actor Chadwick Boseman, que fue publicado a través de su cuenta oficial, se convirtió en el día sábado en la publicación con más me gusta en la historia de Twitter. Chadwick fue una persona que batalló contra el cáncer en silencio, por lo que la noticia sorprendió a todo el mundo, por lo que Twitter hizo un tuit especial con el título. Este es el tuit con más me gusta de la historia, un tributo adecuado para un rey. Además con el hashtag Wakanda Forever, además de también convertirse en viral este tuit. A pesar de que estuvo en tratamiento durante cuatro años, tiempo en el que rodó muchas de sus películas, al mismo momento Chadwick estaba en sesiones de quimioterapia y cirugías. Boseman era un actor muy querido por la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, y encarnó en la gran pantalla a muchas de sus figuras emblemáticas, como el deportista Jackie Robinson en la película 42 y al músico James Brown en la película Get Up. También participó en la cinta Spike Lee, Daffy Bloats y obviamente en su gran papel que fue en la película Black Panther. El actor continuaba siendo Black Panther e incluso el próximo año se tenía pensado rodar una nueva película. También hace solo 10 días acababa de firmar con Universal para producir una nueva serie. Así que es lamentable la pérdida de este gran actor que llevó a este personaje Black Panther a otros niveles. Descanse en paz, Chadwick Boseman. Recuerdan que hace un par de días les mostré que en Marte había sido capturado un fenómeno conocido o llamado como Diablo de Polvo desde una toma aérea que se veía bastante impresionante. Este es un fenómeno que ocurre, pues digamos que constantemente en el planeta rojo, y ahora fue captado por el rover Curiosity dándonos estas imágenes. La NASA difundió el viernes pasado un video en el que el explorador Curiosity registra un inmenso remolino de arena en la superficie de Marte, un fenómeno al que se le conoce como Diablo de Polvo. Según la NASA, el Diablo de Polvo se hace patente en el centro de la imagen, en el límite entre las pendientes más oscuras y más claras, moviéndose de izquierda a derecha como lo ves en pantalla. Ellos comentan que este Diablo de Polvo es tan impresionante que si lo miras de cerca, puedes verlo moviéndose incluso en las imágenes sin procesar. Y de acuerdo con los expertos, este fenómeno es uno de los mayores peligros para las misiones que operan en el planeta rojo, y puede ser de gran dificultad para las aspiraciones de construir una colonia humana. Estos remolinos, aunque no son muy rápidos, su velocidad se calcula entre los 30 y 50 kilómetros por hora. Tienen la capacidad de levantar polvo hacia la atmósfera marciana y cambiar su comportamiento. La NASA explica que el rover estaba explorando una de las laderas del Monte Sharp en el centro del cráter Gale, cuando sucedió el fenómeno característico del clima de Marte. Sin duda, algo increíble, pero que no deja de inquietar a la NASA, ya que como bien sabemos, no solo ellos, sino también ya compañías privadas tienen en mente lograr conquistar y colonizar algún día el planeta rojo. Y este, el diablo de polvo, podría ser un impedimento. Y bueno, durante los últimos meses hemos escuchado hablar sobre muchos rumores de las nuevas consolas de videojuegos que están a punto de salir, entre las que se encuentran el nuevo Xbox y por supuesto el PlayStation 5. Ahora, de este hay algunos rumores de que tiene fallas en el 4K, de que el precio que se filtró no es el correcto, de que los videojuegos van a ser estos, de que esto va a suceder y bueno, un sinfín de cosas que únicamente son rumores. Lo que sí es una realidad es que PlayStation tal vez te pueda ofrecer el trabajo de tus sueños. Y ese trabajo es ser, pues digamos, hacer pruebas de sus videojuegos. Una de las actividades favoritas de muchas personas son los videojuegos. En ellos podemos pasar horas de diversión. ¿Pero te imaginas que te paguen por jugar durante estas horas? Bueno, pues PlayStation tiene pensado en hacerlo. En su cuenta publicó varias ofertas de empleo en las que busca personas que estén dispuestas a jugar sus videojuegos por largas horas y además de buscar errores en el doblaje y en la traducción de los mismos. De acuerdo con las vacantes, la compañía busca gamers que hablen portugués, ruso o árabe y que tengan buen conocimiento del idioma, ya que esto incluye que sepan de gramática, ortografía y hasta de pronunciación. Este puesto de gamer será el de localization tester, por lo que tendrán que asegurarse que el sonido y el texto que aparecen en los videojuegos sea el correcto. Si cumples con los requisitos, PlayStation ofrece a estos futuros trabajadores jugar algunos de los títulos desde la ciudad de Liverpool en Inglaterra con un horario de 9 a 5.30 de lunes a viernes. Entre las responsabilidades de estos trabajadores gamers será el de traducir textos y también hacer campañas de marketing. Lo único que no publican es cuánto te van a pagar, pero bueno, no creo que sea un sueldo bajo, al contrario, creo que podría ser un sueldo bastante elevado y como es una campaña no creo que sea un trabajo que dure mucho tiempo o tal vez sea un trabajo fijo. No sé cada cuánto en realidad hacen pruebas de juegos nuevos, pero imagínate que sea un trabajo fijo de lunes a viernes de 9 a 5 por jugar bastante bien. Y durante este año, bueno, muchas cosas nuevas han surgido y es que el uso, por ejemplo, de un tapabocas o cubrebocas ha ido en evolución, ya que todos comenzamos usando los que son para procedimientos quirúrgicos, los que ocupan en hospitales y compañías fueron sacando de distintos materiales hasta llegar a los cubrebocas inteligentes. Bueno, pues la compañía LG no se quiere quedar atrás y presentan una versión de cubrebocas bastante interesante. Al parecer, los cubrebocas continuarán en nuestras vidas por un tiempo bastante prolongado. Es por ello que LG acaba de anunciar el Pure Care Wearable Air Purifier, un tapabocas eléctrico que purifica el aire y que, según esta empresa, ayuda a que respires mejor. Este nuevo gadget purifica el aire que el usuario inhala y también limpia el que exhala. Para realizar esta función, el tapabocas está compuesto por un sensor de respiración, dos filtros H13 EPA de alta eficiencia intercambiables, dos ventiladores y una batería de 820 mAh. Al tratarse de un dispositivo electrónico, este necesitará de carga. LG asegura que puede durar hasta 8 horas de uso con los ventiladores en modo bajo, mientras que su duración mínima puede ser tan solo de 2 horas si se utiliza al máximo. Este cubrebocas viene con una funda para guardarlo y que también a su vez lo esteriliza ya que mata los gérmenes que se adhieren al mismo. Para ello, dispone de luces LED ultravioletas capaces de eliminarlo. Además, esta funda permite cargar la batería del dispositivo, aunque todavía se desconoce el tipo de carga. Este cubrebocas de igual manera será, pues digamos, inteligente, ya que estará conectado a una aplicación de LG, la cual le notificará a través de su celular al usuario si ya necesitas carga, si ya necesitas cambiar los repuestos, si ya necesitas descontaminarlo, etcétera, etcétera. Entonces, es una propuesta bastante interesante. Digo, si al final del día lo vamos a estar ocupando por mucho tiempo y esta opción de que tenga ventiladores, pues se me hace bastante llamativa, ya que bueno, si estás en ciudades donde hace mucho calor y andar con un cubrebocas común. Créanmelo, que es bastante fastidioso. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de un video más, pero no sin antes su gustada sección. René, salúdame. René, dame un corazón. Recuerden que a través de Facebook pueden enviar estrellas, ya sea en la página de Atrapados en el Tiempo o en la de René Baldo. Y la opción de las estrellas lo que hace es que su comentario se destaque del resto de los demás. Y con gusto, en el próximo video yo leo lo que me escriban. Si tienen alguna pregunta, ahí la puedo ver. O si quieren escribirle algo a la comunidad, también su comentario se va a destacar. Así que le voy a enviar saludos para Guacho Olvera, que dice saludos desde California y envía estrellas. Gracias, Guacho, aprecio tus estrellas. Y bueno, también un abrazo hasta California. También para Evelice Marrero, que envía estrellas. Gracias. También para Carrillo Raque. Gracias, Raque, por tus estrellas. Y claro que sí, te envío saludos. Un gran abrazo y gracias por ser parte de la comunidad de Atrapados en el Tiempo y de René Baldo. También le mando saludos a Aarón Hernández, que envía estrellas. Gracias a todos ustedes por colaborar con Atrapados en el Tiempo. Recuerden que esta es una opción únicamente de Facebook. Ahora voy con la gente que ve los videos a través de Instagram. Gracias. Dice Ilse Coronel. Hola, mi querido René. Gracias. Ilse Salas Coronel. Te envío un gran abrazo. También para Fanny Ocean, que dice René Baldo está atrapado en el Tiempo. De hecho. Para Ale Valenzuela. Dice excelente videoprograma. René, gracias Ale. Te envío un gran abrazo. También para Motita, que dice simplemente el mejor de todos los de habla hispana. Así de simple. Gracias. Te envío un gran saludo. También para Pedro Eduardo. Saludos desde Chile. Muy buena la información. Gracias, Pedro. También para Sebastián Garacia o García. No sé. Buen día, Crack. Buen video, Crack. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Les envío un gran abrazo a todos. Recuerden que pueden escribirme a través de YouTube, en Instagram y en Facebook, que ahí es donde está la opción de las estrellas. Sin más, me despido. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan un feliz día. Mi nombre es René Baldo. Bye, bye.